Por imprudencia, por el mal estado de las rutas, por las dos causas o por otras también. La cuestión es que crecen año a año los accidentes de tránsito, sobre todo en jóvenes. En menores de 35 años la causa, en primer lugar está la muerte por accidentes de tránsito. Menores de 35 años, realmente un dato que preocupa y muchísimos. A charlar sobre este tema con Marcela Alfaro, que es presidente del Foro de Familiares de Víctimas de Sinistros Viales de Córdoba. Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, mucho gusto, como siempre, de verlos. Igualmente, Marcela. Bueno, un tema que no es para nada agradable hablarlo, pero realmente hay que charlarlo, porque preocupa la cantidad de personas fallecidas. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2021 murieron casi 4.000 personas. Otras instituciones dicen que son más todavía. Bueno, más allá del número, son muchos. Sí, la verdad que el número es un dato frío que hay que evaluar. No entiendo cuáles son y por qué las discrepancias. Puede haber un mal registro, diversos registros. Lo cierto es que tenemos que tomar un dato oficial. El Observatorio Nacional está trabajando muy bien estos últimos años, estos últimos dos o tres años, para poder, mancomunadamente con todas las provincias, las 24 jurisdicciones, trabajar tratando de bajar la siniestralidad. Es cierto que bajó durante la pandemia por la menor circulación, ha ido en aumento, ha alcanzado las proporciones que tenía antes de la pandemia. Son vidas, eso es lo que justamente nosotros decimos. Y por eso abogamos, apelamos, pedimos, sugerimos, que se siga trabajando de manera integral para encontrar políticas públicas. El observatorio, los observatorios, son muy importantes no solamente para recoger índices y datos o tasas, sino también para marcarnos puntos rojos, para marcarnos posibles políticas públicas en determinados lugares donde la siniestralidad es más alta. Es por eso que hay que seguir profundizando el observatorio, los observatorios, como en el caso de Jujuy, por ejemplo, que tiene ya ocho observatorios municipales dentro de su provincia, para que cada vez sea más específico ese número y para que se puedan elaborar esas políticas. No solo a nivel infraestructural, sino también a nivel de educación para el cambio conductual. Porque si nosotros vemos, porque hay que ver no solamente el número, sino el cómo se dan los hechos viales. ¿De qué manera? Generalmente ahora el problema fundamental que tenemos es el exceso de velocidad. ¿Esto será un efecto de la pandemia? Sí, porque además, Marcela estaba pensando, siempre lo decimos lo mismo, no hay que actuar una vez que ya está la persona fallecida, hay que prevenir. Y vos lo decías, bueno, la mayor velocidad, el teléfono, los teléfonos celulares, que también han sido una causa importantísima. Tanto de distracción. Claro, es así, una distracción. El alcohol y también los estupefacientes. Lamentablemente, por ahí, eso no se tiene muy en cuenta. Y los jóvenes consumen y manejan así. Digo los jóvenes, pero no solamente los jóvenes. No, también son borrachos viejos, por ejemplo, el que mató a mi hijo. Entonces, no ese es el tema de la edad y el consumo del alcohol, que ya también es un problema de salud pública. Es por eso que también se está bregando para el alcohol cero. No para que no tomen, no beban, no hagamos un brindis de vez en cuando, sino para no conducir el que bebe. Que sea ya una regla, una forma. Cómo lograr el apego a las normas que tienden a resguardar la vida de los seres humanos en nuestro país. Eso es algo que, desgraciadamente, tiene que ser algo integral. No es solamente mejorar la infraestructura, porque eso ayuda, por supuesto. Pero no es todo. ¿Cómo hacemos para educar al conductor que ya está habilitado? ¿Cómo habilitamos? ¿De qué manera estamos dando esas habilitaciones? ¿Están realmente contemplados todos los factores a nivel conductual o cognitivo para poder dar ese tipo de habilitaciones, que es una licencia para matar? Sí, por favor. Si el Poder Judicial contribuye para que estas normas sean cumplidas, no solamente el Poder Judicial, también los códigos procesales de cada provincia puede hacer cambios para que esto sea realmente algo que tenga, si se transgrede, que realmente haya, tal vez, secuencias de quita, de punto, o castigo, que las hay, pero que tampoco se cumplen, ¿no? Hay leyes, pero que tampoco se... Sí, vos fíjate que tampoco alcanza el de quita de puntos. Vos fíjate que ya se ha implementado y tampoco, y ni siquiera la multa, vos fíjate que ni siquiera la multa preocupa y asusta. Bueno, se paga, se patea para más adelante, o sea, pero de alguna forma pasa tampoco, ¿viste? Es como que hay que buscar otra forma, otra forma de controlar. ¿Qué hasta difícil encontrar? Estrategias, estrategias de intervención a nivel comunitario, tal vez, que tienen que estar basadas en proyectos serios y a largo plazo, a largo plazo para poder ir generando esto de la internalización de las normas, el apego, el por qué, que no es la norma porque me quitan la libertad y yo porque soy dueño ando a la velocidad que quiero, o porque yo soy dueño doblo en U, porque no quiero ir una cuadra más y dar la vuelta a la manzana. O sea, pequeños detalles que hacen a una idiosincrasia que tal vez es muy difícil porque hay que hacer un cambio en la cultura, en el paradigma vial de los argentinos, que también está dentro de un contexto mundial, por supuesto, que también aspira a lo mismo porque no es solamente un problema argentino, es de todos. Y normalmente es como que son fragmentadas las intervenciones, cortas en el tiempo. Aquí no hay partido, aquí no importa quién es el que hace, el que no hace, aquí lo que importa es que nos pongamos pro-acción. No es solamente hablar y contar muertos o contar heridos. La cantidad de heridos, la cantidad de discapacitados, la cantidad de gastos que ocasiona al sistema de salud y el desfasaje que provoca en la economía, hay que contarlo también. Vamos a tener una sociedad de discapacitados de los que sobreviven y sus familias que deben atenderlos. O sea, hay muchos estudios que allí también están en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el que quiera puede entrar a la página y ver los estudios que hace el observatorio. Y no es porque yo quiera hablar sobre la agencia, sino simplemente que tenemos que ir a datos concretos y académicos, lo más certeros posible. Mira, hablando de la agencia, yo también la iba a nombrar también porque ha implementado una campaña que se llama Viajá Seguro, pero viste que pareciera que como que le falta fuerza. Apela, bueno, también al uso del cinturón de seguridad que no lo hemos nombrado hasta el momento de todo lo que estábamos nombrando, mira, todas las causas. El cinturón de seguridad que también es importante que se use, que no se usa como corresponde. No lo usamos, parece mentira que a esta altura uno se olvide del cinturón de seguridad. Y no, y cuánta gente anda en la ruta sin cinturón de seguridad como si nada. Pero digo, campaña, sí, la nombramos como título, pero viste que le falta fuerza, ¿no? No hay ninguna campaña que realmente uno la vea en todos lados, que te haga ruido, que hasta te canse de verla, que así tiene que ser. Deberían todas las jurisdicciones unirse, porque es un país federal, obviamente. Yo lo que veo que la agencia está actuando muy bien en Cava y en la provincia de Buenos Aires y todo lo que es la costa. Pero ahí nada más. Bueno, nosotros tenemos todo el país, a lo largo y a lo ancho, que no tiene o no adquiere o no hace eso. Aquí en Córdoba tenemos una caminera que bastante dura es, con el cinturón, con las luces, bla, bla. Aquí sí, muchos están cumpliendo y ha bajado bastante la siniestralidad en esas rutas provinciales. No obstante, en los caminos comunales no lo tenemos, pero aclara si nosotros nos podemos investigar cuántas siniestros se han producido y en dónde. Así como en la pandemia apenas salimos del confinamiento absoluto, la mayoría de los hechos se producían en las avenidas y en las calles de las ciudades y en el centro urbanístico, ahora de vuelta en las rutas, por desviste, por exceso de velocidad, por falta de cinturón, porque el cinturón te puede salvar absolutamente la vida. Si no es cierto lo que vos dices, no hay un plan mancomunado. Es como que hay que pelear provincia por provincia. No hay fuerza. Municipalidad por municipalidad. Si nosotros como asociación hacemos un plan para el conductor designado para un proyecto a llevar a cabo, tenemos que luchar con cada municipio para ver si cuando debería ser algo del bien público, porque es una pandemia, es un fenómeno social que nos está matando. A cuenta gotas no, ya es a chorros. A chorros. Por favor. Bueno, es así, vos decís, imagínate, luchar con municipalidad, por municipalidad, con provincia. Esto se debilita, queda ahí, viste, es como todo muy débil, muy chiquitito y en grande no sirve, no hay nada, no hay nada que une, unifique al país. Porque como decías, no sirve de nada que en una provincia haya tantas reglas y normas, pero después cruzas la frontera y se olvida. Y, bueno, la verdad que es una pena, es una pena, pero nos parece importante hablarlo. Como siempre decimos, es un granito de arena que suma el charlarlo, el conversarlo, el tirar ideas, el que nos escuchen a nosotras dos, que te escuchen a vos, no a mí, sino a vos, a la que sabe, la que está, pero la charla entre nosotras, ¿no? Que sume eso también. Ojalá sea así, Marcele, que dentro de poco podamos charlar y decir, bueno, ves, algo sirvió. En el debate de la agenda pública como algo prioritario, así como cualquier otra cosa, hay cosas tan intrascendentes que ponen en la agenda pública y no ponen en la agenda pública esto, no lo toman en serio en ningún gobierno, es terrible, es muy difícil cuando ponen bajo la alfombra lo que es complejo, lo que es difícil de abordar. Pero habrá que hacerlo, insistir, persistir. Hay que hacerlo. Por lo menos nosotros de acá queremos intentarlo, por eso te agradecemos tanto este tiempo. Y yo a ustedes, nosotros a ustedes, cada uno de nosotros. Muchísimas gracias en nombre de todos. Un abrazo. Chao, chao.